¿Qué es Eduardo López Puertas? Sino físicamente, puesto que tenemos una bandera que las tenemos reflejadas muy bien en la parte de atrás de Eduardo López Puertas, sino también el escaparate de IFEMA es hoy el escaparate de Madrid y según palabras suyas en el día de ayer y una palabra que utiliza, IFEMA se mueve, Madrid se mueve y España se mueve. Por lo tanto, vamos a empezar diciendo, Eduardo, bienvenido a este conversatorio con CND Escucha. Hola, muchas gracias. Quisiéramos, la primera pregunta es identificar IFEMA. Nuestro mercado iberoamericano, fundamentalmente, por supuesto España y Portugal incluidos dentro de Iberoamérica, si no estaríamos hablando de una falacia, tiene que conocer qué es IFEMA, de quién depende IFEMA, quiénes compone en su consejo y cuál es la misión fundamental de IFEMA. IFEMA es una institución muy asentada en Madrid y en España que tiene ya, está haciendo su 41 años de edad, que fue fundada por la Cámara de Comercio de Madrid y que hoy tiene entre sus órganos rectores, tiene a la Cámara de Comercio, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y a la Fundación Monte Madrid. La verdad es que el año pasado celebramos además el 40 aniversario con un éxito rotundo por lo que ha supuesto IFEMA para Madrid. IFEMA es una imagen de marca que ha sido muy contrastada, muy apreciada por todos los madrileños y IFEMA genera para la economía de Madrid 5.100 millones de euros y entre puestos directos e indirectos, más de 40.000 puestos de trabajo, por aquí pasan cada año más de 4 millones de personas y somos el referente también del motor económico que mueve a esta región. Con lo cual estamos muy satisfechos del trabajo, muy ilusionados, pero sobre todo muy comprometidos por la importancia que tiene para la economía de España y de Madrid IFEMA. Hoy es un día importante porque es el día 1, no vamos a hablar del 0 ya porque ya pasó, el día 1 en la nueva imagen de IFEMA hacia el mundo. Una imagen que se compone de dos partes, una el logotipo que en sí cambia y por tanto colores y de alguna manera la visualización que tendrá esa entidad. El segundo es la virtualidad o digitalización de IFEMA. Dos proyectos que Eduardo López Portas lleva trabajando desde hace años y que se consolidan o fueron consolidados en el día de ayer en una presentación brillante que con la presencia de los reyes de España tuvo su colofón. Eduardo, ¿cómo o por qué pensasteis en principio un cambio de imagen y un cambio de logotipo? Como tú, desde hace muchos años, bueno, ha sufrido dos cambios de logotipo, ¿no? Pero este tercer cambio que tenemos, este nuevo cambio de logotipo, es una imagen completamente diferente. ¿Qué tiene que ver con la digitalización este cambio de imagen? Bueno, una marca es mucho más que solamente un logotipo, ¿no? Es una marca es donde uno se quiere ver reflejado, donde quiere aportar los valores de lo que somos y de lo que queremos ser. Una marca es tus valores, tus creencias, representa lo que somos y sobre todo es el elemento más valioso que tiene una empresa, además de sus personas. Bueno, después de 30 años de antigüedad que tiene esta marca, una marca muy querida y muy representada también por todos los madrileños, pues nos hemos lanzado a impulsar ese cambio de IFEMA, ese cambio hacia ese proceso de digitalización, el hacer una marca más moderna, más actual, que combine mejor también con todos los elementos digitales y una marca que está asentada en una estrategia muy importante de futuro. Esta estrategia tiene cuatro pilares. El primero es la innovación. Una innovación porque IFEMA debe ser el centro donde se sienta la inspiración de las cosas nuevas, donde podamos atraer a la gente, donde se produzcan esos elementos diferenciales, donde se haga negocio. Y dentro de la innovación, la digitalización es un elemento importantísimo. Ese es nuestro proyecto de querer pasar de ferias 100% presenciales a ferias 100% híbridas. Ferias que combinen esa parte presencial tan importante y que durante esta pandemia hemos visto tan necesaria con un elemento como es la digitalización, que nos permite acceder también a comunidades de personas, de empresas, que en otros momentos no hubieran podido acceder a IFEMA y a sus ferias y eventos, pero que van a poder disfrutarlo con este sistema. En segundo lugar, la internacionalización. Elemento importantísimo y vital para IFEMA. IFEMA es Madrid e IFEMA es España, pero queremos llevar toda esa cultura, todo ese conocimiento también a otros países. Tenemos elementos, marcas muy potentes como puede ser Fitur, como puede ser Fruit Attraction y queremos que Iberoamérica sea nuestro destino preferencial. Principalmente por la cultura, por el idioma, por la forma de hacer, porque nos sentimos muy cómodos y porque ya hemos empezado a hacer eventos en Chile, en Perú, en Colombia, en México y queremos volver a hacer eso. Queremos hacerlo más grande y dotarlo también de estas plataformas digitales que hemos desarrollado durante este tiempo y que nos permitirán llegar a muchas más personas. En tercer lugar, el tercer pilar es la sostenibilidad. Un elemento muy importante de aquí y al futuro. Hemos aprendido mucho con la celebración de la COP25, la cumbre del clima que se iba a celebrar en Chile y que finalmente, por los conflictos sociales que estaban sucediendo allí, tuvimos que organizar en IFEMA en 18 días. Y eso nos llevó a recuestionarnos muchas de las cosas de nuestra operativa. Cómo hacíamos las cosas, cómo teníamos que hacerlo y la imagen que damos de esa sostenibilidad. Esto es algo que está aquí y que está para quedarse. Y las nuevas generaciones, desde luego, apuestan mucho más por esa sostenibilidad, porque todos los elementos sean reciclables, que no haya elementos contaminantes. Y en cuarto lugar, y elemento fundamental, es las personas. Queremos poner en el centro de la organización a las personas, a nuestros empleados y a todas las personas que pasan por IFEMA. Más de 4 millones de personas cada año disfrutan presencialmente de una visita a IFEMA. Y queremos llegar a que eso sean 25 millones de personas en un entorno digital que también pasen por IFEMA. Con lo cual, estamos muy centrados en esta estrategia. Esto nos lleva a hacer un cambio de marca que le dé esa modernidad, vitalidad, movimiento, ingenio, innovación. Y por eso hemos tratado de cambiar una marca muy querida, pero que se moderniza y se hace en un lanzamiento diferente. Llevamos un año muy complicado. Cerramos el año 2019 siendo el mejor año de la historia de IFEMA. Y hemos pasado casi 12 meses sin poder tener actividad. Pero durante ese tiempo, todos los equipos de IFEMA han estado desarrollando un nuevo modelo de negocio. Un nuevo modelo de conexión, de comunicación, que es eso que queremos plasmar en esta nueva marca. Con lo cual, ahora que hemos empezado ya con nuestra actividad, hemos realizado ya tres ferias. Somos la primera feria en Europa en retomar esa actividad. Queremos lanzar esa dosis de optimismo, de ilusión. IFEMA vuelve y vuelve renovada. Y vuelve para seguir haciendo lo que sabemos hacer. Que es incentivar la economía, es generar ilusión, generar esperanza. Y eso es lo que con esta nueva marca pretendemos. Yo creo que en esta digitalización hay una parte también de seguridad en estos momentos. Puesto que hacer una feria híbrida es un patrimonio que no teníamos asumido hace unos años, bueno, hace tan solo, digamos, 16 meses. Y que a día de hoy se nos ha convertido en una necesidad. ¿Cómo va a potenciar IFEMA esa feria híbrida, ese evento híbrido, sin perjudicar realmente los ingresos de una entidad que ha sido rentable a lo largo de su historia? Y que incluso en este tema pandémico ha sido una sociedad autogestionada y autosostenible. ¿Cómo lo va a hacer para conjugarlo? ¿Qué políticas va a implementar? Bueno, es cierto. IFEMA es un rara avis en este aspecto, por cuanto no necesita recibir subvenciones de ninguna entidad, sino que vive precisamente de lo que genera. Pero este modelo que estamos ahora planteando no es un modelo que venga a sustituir la parte presencial, sino que viene a añadir a esa parte presencial. Nosotros contamos con una parte presencial que es muy importante, pero queremos también que el 30% de nuestros ingresos en un futuro vengan de esta digitalización. ¿Y por qué? Pues porque vamos a ser capaces de llegar en todo el mundo, en los diferentes países, vamos a poder transmitir, a llevar esos contenidos, esos conocimientos, esas experiencias a personas que tradicionalmente, bueno, pues por motivo de movilidad no hubieran podido acercarse a Madrid, al recinto ferial y a gozar de eso. Tenemos y hemos diseñado con gente muy especialista, nosotros creemos en las colaboraciones, creemos en los partners y queremos que esto siga siendo así. Y hemos creado una plataforma digital muy potente, con un sistema también de inteligencia artificial que nos permite, pues precisamente, buscar lo que son nuestros clientes y ponerles en sintonía la oferta y la demanda. Hemos realizado durante el mes de octubre del año pasado una feria, una feria profesional, una feria de venta de frutas y hortalizas, como es Fruit Attraction, que seguramente hoy en Europa es la primera feria del sector en compra-venta profesional de frutas y hortalizas. Y lo hemos hecho 100% digital, ¿no? En un momento donde estábamos en mitad de esa segunda ola tan terrible y donde no podíamos hacer ninguna actividad presencial, hemos conseguido que gracias a esa plataforma, pues se cierren los contratos de compra-venta de la distribución de frutas y hortalizas. Eso es un elemento que nos ha llenado, pues, de mucha alegría, porque vemos que ahí hay grandes oportunidades si lo hacemos bien. Y ese mismo modelo es muy extrapolable a cualquier otro sector con los que trabajamos. En IFEMA cada año hacemos más de 100 ferias y hacemos cerca de 900 eventos. Con lo cual, esa experiencia, ese oficio que tiene el equipo de IFEMA, que durante estos 40 años es capaz, en un lugar donde no hay nada, montar desde una conferencia del clima, con presencia de más de 200 países, o montar un hospital de campaña cuando se precisa en 18 horas, ese oficio, esa experiencia es la que queremos llevar al mundo digital, tan necesitada de buenos profesionales y ser capaces de poder extenderlo y que la gente lo pueda disfrutar en cualquier lugar del mundo. Hay una pregunta obligada y es una pregunta de comparación, porque en el mundo no estamos solos. FITUR, perdón, IFEMA, en este caso, acoge a diferentes eventos, hablabas de FRUIT, y FRUIT es un evento muy importante porque el evento más similar que también hay para un mercado concreto está en Rusia. Entonces, Rusia como mercado en sí mismo es una potencia y tiene su propio evento. Pero, cuando hablamos de IFEMA, y ahora vamos a hablar de FITUR, en uno de los eventos más importantes que realiza IFEMA a lo largo del año, nos encontramos con las comparaciones con los grandes palacios feriales o entidades feriales de Europa, con países que tienen como Alemania, muchos más habitantes que España, una diversificación territorial e industrial importante, y sus meses dan, incluso en el caso del turismo, o habían dado hasta el año 2020, la primera feria más importante del mundo del turismo, era ITV de Berlín. FITUR era la primera feria más importante del mundo en participación iberoamericana. Por supuesto, un continente importantísimo para nuestros mercados turísticos y los mercados del mundo. Si hoy consideramos que ya FITUR ha sido la primera feria más importante del mundo, porque es la que se ha realizado físicamente en el 2019, y lo va a ser en el 2020, que políticas diferenciales va a utilizar para captar más expositores y más posibles compradores que puedan asistir a estas ferias en competencia directa con las dos grandes ferias o los dos espacios, Alemania e Inglaterra. ¿Qué es lo que tiene previsto? Bueno, FITUR fue la última gran feria de turismo que se celebró en el mundo el año pasado, en el año 2020, y pretendemos que sea la primera gran feria de turismo que se celebre también este año. Es decir, que prácticamente va a ser la última y la primera. Yo creo que ahora estamos en un entorno muy diferente y seguramente si esta pregunta la hubiéramos tenido el año pasado, pues la respuesta también sería diferente. Hemos pasado por un periodo muy complicado. Es decir, desde enero del 2020, cuando realizamos FITUR, a mayo del 2021, cuando vamos a volver a hacer FITUR, pues han pasado muchas cosas en el mundo. La movilidad internacional no está garantizada hoy en día. Hemos pasado por un proceso muy duro y seguramente inimaginable para cualquiera de nosotros en esos momentos. Que un sector como el turismo, España es un país que recibía 83 millones de visitantes cada año y que se ha visto reducido prácticamente a un 10% de esos visitantes. Ese elemento nos ha hecho también recuestionarnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y el primer elemento fundamental para que esto funcione es garantizar la seguridad de todas las personas que puedan acudir a FITUR. Y ya no es un elemento solamente físicamente, sino sobre todo el dar esa imagen de seguridad. IFEMA se ha preparado durante estos 12 meses de una manera extraordinaria, adoptando medidas de seguridad que van más allá de lo que exigen los protocolos sanitarios. Todas las personas que entran en IFEMA diariamente necesitan hacer un chequeo de temperatura. Tenemos un sistema de control de aforos que es muy exigente y automático, de tal manera que bloquea cualquier entrada de personas una vez que los aforos están llenos. Tenemos además, contamos con un sistema de ventilación, de renovación del aire, que es pionero y único en el mundo. Somos capaces de, en unos pabellones que son 20.000 metros cuadrados con más de 12 metros de altura, renovar el aire de esas instalaciones entre tres y cinco veces por hora. Lo cual nos permite, pues prácticamente, trabajar dentro de un pabellón como si estuviéramos en la calle, eso sí, con una temperatura de confort. Y ese ha sido precisamente uno de los éxitos también que se ha tenido durante la instalación del hospital de IFEMA. Uno de los elementos que ha llevado a que el hospital de pandemias que se ha construido en Madrid a raíz de las experiencias de IFEMA pues sea un calco de lo que se hizo aquí, con ese mismo sistema de ventilación, con esos techos de más de 12 metros y, sobre todo, con esa renovación del aire. Además de todo eso, pues estamos muy conscientes de todo lo que nos viene. Seguramente el mundo, durante los próximos tres a cinco años, no va a funcionar igual. Y tendremos que, bueno, pues están ya trabajando en varias medidas. La Unión Europea está trabajando con el Green Pass, una especie de pasaporte sanitario que permita a todo el mundo tener esa tranquilidad, bien porque haya sido vacunado, bien porque haya pasado la enfermedad y tenga anticuerpos, o bien porque haya hecho una prueba bien PCR o antígenos que sea suficiente para garantizar su seguridad. Nosotros, las medidas de seguridad, como decía antes, van a ser mucho más intensas de lo que se nos exige. Vamos a controlar a todas las personas que vengan. Tenemos otro elemento a nuestro favor y es que todas las personas que entran en IFEMA vienen acreditadas y, por lo tanto, tenemos una trazabilidad de todos ellos. Pero, sobre todo, lo que queremos es crear ese espacio seguro, que Madrid se considere un espacio seguro y, especialmente IFEMA, que todas las personas sientan que esto es así. Tenemos muchas demandas de personas de México que quieren venir a Fitur, que quieren venir a IFEMA y les vamos a asegurar que, para su tranquilidad, que esa seguridad sanitaria la vamos a mantener en toda la cadena de su viaje. Y ese es uno de los elementos, yo creo que, fundamentales, para poder realizar esa feria. Hay que ser valiente. Hay muchos países, como decía antes, IFEMA ha sido la primera gran feria de Europa en abrir sus puertas celebrando, como hemos celebrado ya, tres ferias. Una de hostelería, otra de arte contemporáneo y otra la pasarela de moda de IFEMA. Y eso es posible siempre que las cosas se hagan con cuidado. Queremos ir poco a poco, queremos hacerlo bien, pero tenemos ese objetivo de nuestra gran feria, que es Fitur, y queremos hacerla con todas las garantías, porque queremos posicionarnos allí. Yo creo que tenemos una oportunidad única, el sector del turismo está muy afectado por el último año, todo lo que ha sido, pero al mismo tiempo está muy ilusionado con volver, con poder presentar las ofertas de destinos, por poder presentar las ofertas de transporte, y por poder volver a una normalidad lo más parecida a la normalidad de siempre, respetando siempre esos elementos de seguridad que van a ser inevitables de aquí a cinco años. Grupo Excelencias visita cada año aproximadamente 120 ferias o eventos, tanto de arte, de gastronomía, turismo o de motor. La experiencia que tenemos, la mía propia, visitando aproximadamente 60 eventos al año, me hace tener un conocimiento de las ferias del mundo y de los locales del mundo y, por tanto, yo sí puedo ratificar desde un punto de vista subjetivo, porque evidentemente no podríamos hablarlo de otra forma, que para mí Fema es el recinto ferial más cómodo de todos los que hay en Europa, teniendo en cuenta que es el segundo en tiempo, porque primero el más joven sería el espacio de Excel de Inglaterra, de Londres, el segundo sería IFEMA y el tercero, bueno, el tercero porque es muy antiguo, sería el de Berlín, quizá, sin contar los otros de Frankfurt, que puede haber, también son los dos recintos más importantes. Desde nuestro punto de vista es uno de los valores que IFEMA puede plantear e IFEMA puede plantear su comodidad, ahora su seguridad y hay un evento que es amplio y que no es puntual sino es anual y es Madrid destino de compras. Gran parte de las personas que vienen del Caribe, de Iberoamérica o de otros países todavía no focalizan muchas veces Madrid, como que la feria es la apertura de su paseo por llamarlo o de alguna forma anual, hacer las compras. Fitur en las rebajas de enero. Hay otras ferias que nos tocan en julio ya que son las rebajas de julio y sobre todo un tiempo de moda importante. Considera como presidente, como promotor de esta nueva forma de vida híbrida, que esta parte semi-virtual se podría trasladar también a un Madrid semi-virtual obligando de alguna forma por la presentación de esta posibilidad de compras a que IFEMA no sea solamente el motor del comercio de Madrid, el motor de la hotelería de Madrid, el motor de la gastronomía de Madrid, sino que también híbridamente pueda hacer que Madrid tenga una posición virtual de compras más importante como hombre de logística. ¿Crees que eso es otra virtud? Pues sin duda. IFEMA ha sido galardonada con el World Mice Award que es el premio al mejor recinto para eventos del mundo el año pasado. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de ello. Y es verdad que yo siempre digo que tenemos dos elementos muy fuertes en IFEMA. Uno, como decía antes, es el equipo y con ese oficio, con esa profesionalidad. Y el segundo es un recinto muy bien diseñado, muy bien construido, muy flexible y que es capaz de tener desde una pasarela de moda, un hospital, una COP25, la Madrid Horse Week. Es decir, que nos permite en muy poco tiempo cambiar absolutamente nuestros pabellones y centrarnos en elementos muy diferenciales. Pero es verdad también que IFEMA y Madrid especialmente, tenemos una ilusión renovada porque es verdad que nos viene Fitur en una época del año que en Madrid es muy bonita, como es la primavera, en mitad de mayo, con un tiempo espectacular, donde los días ya son más largos y donde Madrid está también floreciendo. Y no solamente florece Madrid por la economía, sino florece por esa oferta que tenemos artística, hay que ver el trabajo que se está haciendo desde los diferentes museos de Madrid, el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen. Pues es además un foco de atracción para turistas. Igualmente, se va a producir una revolución también en Madrid porque va a coincidir la apertura y seguramente para la época de Fitur, para esta época de mayo, de varios hoteles de cinco estrellas de muy alto standing, ¿no? Como va a ser el Ritz-Bandarín, como va a ser el W, como ya ha sido el Centro Canalejas. Bueno, yo creo que hay elementos ahí muy importantes que pueden posicionar a Madrid como una ciudad de destino. Una ciudad que atraiga a la gente, que sea muy aspiracional el venir. Y dentro de eso, y yo que también viajo mucho por las diferentes ferias del mundo, pues yo lo que sí puedo decir es que Madrid es una ciudad muy cómoda. Tenemos el aeropuerto de Barajas a tres minutos de IFEMA, tenemos el aeropuerto además a diez kilómetros del centro puro de Madrid, con lo cual, bueno, pues es muy fácil moverse por Madrid, es muy fácil hacer todo esto y desde luego la parte de compras donde Madrid se está estableciendo como eso, ya lo es en la parte deportiva y hemos generado también un turismo cuando se podía entrar en los estadios de fútbol, pues muy importante lo mismo en la parte sin duda de compras. Y para ello, IFEMA pretende ser prescriptor, es decir, no solamente ser el lugar donde se celebran las cosas, sino ser prescriptor de aquellas cosas que alrededor de IFEMA, que en Madrid, también suceden cada día. Hay una pregunta obligada con la que podemos cerrar esta entrevista y yo creo que es de obligado cumplimiento. La Academia Iberoamericana de Gastronomía concedió a Madrid el título de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. Por lo tanto, Madrid este año fue el 20, se pasó al 21-22 dadas las circunstancias pandémicas y entendemos que Madrid este año puede tener también una presencia gastronómica en Fitur que podría de alguna forma representar las diferentes tendencias gastronómicas de Iberoamérica para concentrar ese foco en Madrid capital de Iberoamérica también. ¿Qué puedes decirnos esto? Sí, estamos trabajando porque de hecho el Ayuntamiento está muy volcado en este proyecto de Capitalidad Gastronómica Iberoamericana tan importante para Madrid y con otro sector que ha estado muy perjudicado también por los cierres durante esta época. Nosotros queremos desde luego enseñar al mundo lo que es Madrid, lo que Madrid puede ofrecer, queremos ser el puente para Iberoamérica hacia Europa, queremos que por cultura, por tradición, por idioma somos una ciudad que acoge a todos, que queremos ser ese nexo de unión entre Iberoamérica y Europa y qué mejor forma de hacerlo que a través de la gastronomía que es un elemento donde todos necesitamos tenerlo y desde luego donde la oferta en Madrid es espectacular. Oferta local, oferta incluso de restaurantes con tendencias de otros países que seguramente están entre los mejores del mundo. Muchísimas gracias por el tiempo que ha concedido a FEME de Escucha y al Grupo Extendencias. A partir de ahora solamente recordar que el año pasado IFEMA recibió un premio a través de FITUR evidentemente por sus 40 años de existencia queremos celebrarlo con ustedes y también su esfuerzo por haber sido un ejemplo mundial en el cuidado y en el apoyo a la salud de los madrileños. Por lo tanto nos despedimos de ustedes diciendo que felicidades IFEMA por tan buena gestión. Pues muchísimas gracias y os esperamos en FITUR.